Quiero poco tiempo Quiero poco tiempo en esa tierra Pero queda tanto, tanto por hacer He volcado ante las puertas de la nada Donde el día se hace noche Agitando turbellinos de placer Has oído hablar, cielo y del infierno Te prometen, te castigan Pero nunca queda nada para vos Si no fuiste más allá de tu primer porqué No te quemas, no te ahogas No podrás cortar jamás con tus cadenas Yo me voy a decir No voy a decir, no voy a decir, no sé si No te cuesta siempre Por el que quieras No te cuesta No te cuesta, no te cuesta No te cuesta, no te cuesta No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta Esa tierra, pero queda tanto, tanto por hacer Me he golpeado ante las puertas de la nada Donde el día se hace noche Agitando torbellinos de placer Paso y doblas y del infierno Te prometen, te castigan Pero nunca queda nada para vos Si no fuiste más allá de tu primer porqué No te quemas, no te ahogas No podrás cortar jamás con tus cadenas Yo me voy de aquí Nunca te dirías Los amigos de mi camino Los amigos de mi camino No te ahogas con tus cadenas 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 Gracias por ver el video.